Entonces, aunque se quiera querer muchas veces, pues hacemos daño, sin querer, por nuestra propia interfección, porque no nos damos cuenta, vamos haciendo daño, queremos hacer una caricia y lo que hacemos es arañar, es que no me he dado cuenta, y es verdad, no me he dado cuenta. Y muchas veces no nos equivoquemos, hacemos daño queriendo, por nuestras contestaciones, por nuestra ira, no sé, por lo que pensamos que nos han dicho y luego resulta que a lo mejor nos han dicho, hacemos daño, voluntaria o involuntariamente, hacemos daño. Y entonces hay que pedir perdón. Una de las cosas más nobles, la capacidad humana más noble quizás que tenga el hombre después de querer, y además el perdón es un acto de cariño, sea que sea capaz de pedir perdón. Yo he conocido a gente que me ha dicho que de la religión católica hay muchas cosas que no entendía, pero lo que menos entendía, lo que más le llamaba la atención, lo que más le sorprendía, es de un Dios que perdona. O sea, el perdón es una cosa tremenda. El que podamos ofender y se nos perdone, es decir, eso se borre como si no hubiéramos ofendido. ¿Cuántas veces en las charlas que tengo con gente, en las entrevistas, la gran dificultad que tenemos es el pedir perdón? Yo no voy a pedir perdón. Quien me tiene que pedir perdón es él o ella, a mí. Y cuando queremos reconciliarnos, siempre tenemos una especie de duda, como de... Porque que empiece el otro. En una discusión familiar o una discusión de pareja, muchas veces eso dura infinito por no pedir perdón. Y el que primero pide perdón es el que más quiere. Que primero pide perdón es el que más quiere. ¿Y por qué no queremos pedir perdón? ¿Qué vamos a perder pidiendo perdón? ¿Por qué es que si pido perdón parece que la culpa la he tenido yo? ¿Y qué? Pasa nada. Si el objetivo no es saber quién ha tenido la culpa, el objetivo es volver a empezar a querer con más fuerza. Perdón. Saber pedir perdón. Saber que el perdón lo que produce es que se recomienza en el amor. Y hay que pedir perdón no diciendo así, perdón, como diciendo, vale, hombre, vale. No, no, ese perdón no vale. Hay que pedir perdón con arrepentimiento. Cuando el perdón realmente surte efecto en el ser humano, es cuando uno se da cuenta de que lo ha hecho mal y se arrepiente de haberlo hecho mal. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Pues ese arrepentimiento significa que si volviera para atrás, no lo haría. Lo haría de otra manera. Y ese arrepentimiento es el que hace que luego estemos vigilantes para no hacer lo mismo. Porque si lo que decimos es, perdón, Pepita, perdón, Pepito, ahí no se manifiesta un arrepentimiento. Tenemos que manifestar arrepentimiento. Y eso es muy importante, la manifestación del arrepentimiento al pedir perdón. Porque es que si no, ese perdón no vale para nada. Y luego hay que saber perdonar. Perdonar es que eso que nos han hecho ya no existe. Ya no existe. Es decir, si a la primera de cambio, cuando surja otra oportunidad, volvemos a sacar ese tema por el cual ya hemos perdonado, si lo volvemos a sacar es que no hemos perdonado. Porque lo estamos utilizando para arremeter contra el otro. Y cuando uno saca un sentimiento negativo a flor de piel, pues entonces vuelve a sentir lo mismo que ha sentido la primera vez. Y si me he sentido herido o herida, y perdono, pues entonces quiere decir que eso ya no ha existido para mí. Por lo tanto, cuando otra vez me hagan una cosa parecida, que probablemente me la harán porque el hombre cae 20.000 veces en la misma piedra, pues entonces lo que tengo que hacer es no sacar eso. Porque si lo saco, me produce los mismos sentimientos negativos, y esos sentimientos negativos vuelven a sacar toda esa cosa, digamos, de celo amargo que tengo dentro. Y ese celo amargo que tengo dentro, pues entonces me vuelve a producir los mismos sentimientos que me produjo la primera vez. Tenemos que saber perdonar, y cuando perdonamos eso no vuelve a salir. Porque si no, cuando perdonamos el otro sabe que no sirve para nada ese perdón. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que pueda me va a echar en cara que le echo esto o lo otro. Y si me lo va a echar en cara quiere decir que en el fondo, 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 no me ha perdonado. Y muchas veces sí hemos perdonado, pero lo echamos en cara porque nos falta dominio de uno mismo. Porque nos vemos acorralados. Porque no tenemos esa presencia de ánimo para coger y saber que eso no se puede volver a decir. Ese perdón que nos han pedido y ese perdón que hemos tenido, vale, te perdono, no ha servido para nada porque lo hemos vuelto a sacar. Y al volverlo a sacar, estamos discutiendo por una cosa que ya nos habían pedido perdón y ya he dicho, vale, te perdono. Muchas veces no perdonamos porque sabemos que eso lo va a volver a hacer. Y para que lo vuelva a hacer, lo mejor que podemos hacer es no perdonar. Si desde luego no perdonamos, lo va a volver a hacer. Si perdonamos de verdad y se nota que hemos perdonado, el otro, la otra, estará con más cuidado. Cuando hay de verdad arrepentimiento, está uno con más cuidado. Cuando perdonamos de verdad, el otro está con más cuidado. Porque se siente dolido. No quiero decir emocionalmente dolido, a lo mejor intelectualmente. O sea, porque esto de que tiene que doler cuando uno pide perdón, el dolor del corazón que se ha dicho siempre, pues sí o no, a lo mejor no siente uno nada. Pero tiene uno intelectualmente que saber que ha pedido perdón y que ha sido perdonado. Muchísimos matrimonios se rompen por la incapacidad de pedir perdón. Somos gente imperfecta, somos seres imperfectos. El hombre se equivoca muchas veces, el ser humano se equivoca muchas veces, todos los días. Muchas veces hiere sin querer, como he dicho muchas otras veces, y quiere queriendo. Tenemos que saber que uno no puede cambiar el pasado. La forma de cambiar el pasado es pidiendo perdón. Si otra vez volviera a esta circunstancia, no lo haría. Me he equivocado, pido perdón. Y hay que tener la honradez de coger y perdonar. La capacidad de perdonar y el pedir perdón es una muestra tremenda de amor. Capacidad de perdonar y pedir perdón. A un hijo nos cuesta menos perdonarlo. Porque tenemos menos cosas arrinconadas contra él. Porque no podemos dejar de quererlo. A nuestro marido, a nuestra mujer, sí podemos dejar de quererlo. Pero perdona y empezarás de nuevo. Sin perdonar no se restauran nuestros amores. Porque siempre estará dentro eso. Y cuando eso salga, tenemos que decirnos, lo he perdonado, la he perdonado. Y hay que saber que el perdón se obtiene y hay que pedirlo de la forma en que el otro quiere que se le pida perdón. Me decía el otro día una señora, dice, es que mi marido, yo sé que está arrepentido porque está callado, no habla, está metido en sí mismo y está arrepentido. Pero no me dice, Pilar, perdón. ¿Qué es lo que yo quiero que me digan? Yo lo que quiero es que salga por su boca el pilar perdón y no sale. Tengo yo que inventarme que está arrepentido porque ha venido, me ha dado un beso en la nuca, me ha... Pilar perdón. Es verdad. Uno tiene que pedir perdón como el otro quiere que se le pida. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es restaurando es restaurando una herida en el corazón del otro y una herida emocional se restaura como el otro quiere que se le pida. Ese perdón, esa forma de restaurarlo. Ahora hay mucha gente que no se siente perdonada porque no pide perdón adecuadamente. porque no se enfrenta a su soberbia, a su timidez, a su... a lo que sea. Porque cree que va a perder algo por orgullo, porque yo no puedo manifestar mis errores, porque me humilla en manifestar mis errores. Y después hay una cosa que también me parece que merece la pena comentar, que es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no se perdona a uno? Pues mira, por soberbia, por orgullo. Es así. Uno lo rodea de una especie de, no sé, de envoltura, de buenismo, pero en el fondo por orgullo y por soberbia. Me fastidia, me humilla el haber sido capaz de hacer eso. Pues es que eres capaz de hacer eso y más. No te tienes que humillar. Es que si tú consideras que eso te humilla, que cómo es que has hecho eso, que no eres capaz de hacer eso, que no te conoces. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Por eso es tan importante el tener el corazón cerradito con unos cuantos cerrojos. Sin capacidad de perdonarnos no puede haber amor. De eso estamos hablando. Y tú que me estás oyendo y que sabes que tienes que pedir perdón, ¿por qué no lo pides? Yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de pedir perdón. No conozco a nadie, de verdad. porque por lo menos él ha hecho, ella ha hecho lo que debía de hacer, pedir perdón. El pedir perdón es una cosa que relaja interiormente, que tranquiliza, porque uno está haciendo lo que debe. Y el aceptar el perdón es exactamente igual. Muchas veces la gente no pide perdón porque cree que no se lo van a aceptar. Tú pídelo y tú acéptalo, amigos, que aceptemos el perdón, aunque sea de la cosa más bruta que existe. Aceptar el perdón es una manifestación de amor, de cariño, de madurez mental, de madurez espiritual. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.